Desde mi ordenador, para que se vea el texto. ¿Lo veis bien? Sí, sí. Sí, bien, ¿lo veis bien? Puede comenzar Ángeles. Sí, perdón. ¿Puedes ampliar un poco? Sí, se ve bien así. Sí, gracias. Ángeles, te toca a ti. Sí, Ángeles, te toca a ti. Acima el micrófono. ¿A mí? Ángelita, Ángelita. Ángelita, te toca. Ángelita, te toca a ti. Ángelita. Ángelita. Ángelita es profesora de primaria y Delio es médico anestesista. Allí nacieron Susana y su hermana Patricia. Susana tiene albinismo. Su piel y sus ojos son muy sensibles a la luz del sol y necesita usar protección como crema solar y gafas de sol. Sigue el entorno. ¿Sigo? Sí. Además, el albinismo produce que Susana pierda casi toda su visión. Puede distinguir algunas manchas de colores, pero no puede ver con claridad. Susana y Patricia crecieron felices en vivo, siempre han estado muy unidas. Además de hermanas, son mejores amigas, son mejores amigas. Ángelita, ¿en qué año nació Susana Rodríguez? En 1988. Correcto. Ahora le toca el turno a Alba Zamora. Hola Antonio. Sí. En su familia no había costumbre ni ingleses por practicar deporte. Sin embargo, a Susana le llamó la atención desde muy pequeña. Laura, a ver. Vale, Laura. Patricia y ella solían jugar juntas a las Olimpiadas. Organizaban juegos deportivos caseros donde se divertían. Y competiendo entre ellas. Patricia prefería los juegos de pelota, pero Susana prefería las carreras donde solía ganar. Gracias, Laura. Ahora lee Nuria. El primer contacto de Susana con el que después fue a los cuatro años. Sus padres apuntaron la natación a ella y a Patricia para estar tranquilos y confiados que sus hijas están seguras. ¿Ya habéis terminado? No sale más. Sí, en el agua. Sigue leyendo. Vale, pues venga Nuria. En el colegio, además de sus clases y sus profesores habituales, Susana tenía una profesora de la ONCE que le daba apoyo dos días a la semana. ¿Cuántos? ¿Cuántos días le daban a la ONCE a Susana? ¿Cuántos días de apoyo? Dos días. Correcto. Ahora le toca el turno a Mónica. Mónica Antequera. Buenas, yo tengo un problema. ¿La pantalla no se ve? Sí, no se ve. ¿Se ve ahora? No, nada. ¿Se me sigue sin ver? Sí. Lo que voy a hacer es descompartir pantalla y volverla a compartirla a ver si se ve bien. Vale, vale. Ahora voy a empezar, os voy a volver a compartir. Bien. Mónica, ¿se te ve ahora? Sí, sí, ahora sí. A ver, ¿por dónde vais? En la página 50, en esta página, vamos, donde tenía que perder clases. Ajá, vale. Ahí. Vale, vale. Tenía que perder clases de otras materias para poder asistir a estas clases de apoyo. A Susana le molestaba mucho cuando tenía que perder la clase de educación física. La profesora de apoyo se dio cuenta de que Susana tenía mucha habilidad para el deporte. Cuando tenía 10 años, la profesora preguntó a Susana si quería participar en una competición deportiva para escolares con discapacidad visual de toda España. ¿Sigo? Sí. Así es como Susana empezó a competir y tuvo su primer contacto con el asistismo. A los 12 años, Susana seguía por el televisor las Olimpiadas de Sydney de 2000. Y decidió que ella participaría en unos Juegos Paralímpicos. O por lo menos haré todo lo posible para conseguirlo. ¿En qué cosas tenía mucha habilidad, Susana? Pues tenía mucha habilidad para el deporte. Correcto. Ahora le toca el turno a Mari Cruz. Mari Cruz, te toca a ti ahora. Sí. Un año después, empezó a entrenar de forma más profesional como corredora de la competición internacional. En el atletismo adaptado para los atletas con discapacidad visual, hay varias modalidades, según las necesidades de los atletas. Susana corre con una persona nueva. Su especialidad era la carrera de 100 metros. La prueba de velocidad. Antes, Susana era una gran velocista. Cuando Susana acabó la educación secundaria, tuvo que elegir su futuro. Decidió ir a Pontevedra, porque tenía una beca para entrenar en el Centro Gallego de Ternificación Deportiva. Estaba decidida a prepararse para los Juegos Paralímpicos de 2012, que se celebraría en Londres. ¿Dónde se celebran los Juegos Olímpicos de 2012? Mari Cruz. En Londres. Correcto. Ahora le toca el turno a David. Verbeix. Se matriculó en fisioterapia en la Universidad de Vigo, que se estudia en el campus de Pontevedra. En el 2009, Susana terminó la carrera de fisioterapia. Además, consiguió el nivel suficiente en atletismo para ir a los Juegos Paralímpicos. Pero un error con su inscripción hizo que Susana no fuera seleccionada para ir a los Juegos Paralímpicos en el 2012 en Londres. Esto fue un duro golpe para ella. Había trabajado mucho y había conseguido estar preparada. Quedarse fuera por un error en la inscripción era una injusticia. Susana dejó el atletismo y el deporte profesional. Llegó a decir que nunca más volvería a competir. ¿Qué le pasó en el 2012? ¿Qué le pasó para que no jugaran, para que no compitieran en los Juegos Olímpicos del 2012, David? Pues que por una mala inscripción no pudo participar en los Juegos Paralímpicos del 2012 de Londres. Correcto, David. Ahora le toca el turno a Juanfran. Juanfran, le toca a ti. Ese mismo año se matriculó en Medicina en la Universidad de Santiago de Compostela. Desde que era niña, Susana se interesaba por la medicina y por el trabajo de su padre. Le hacía muchas preguntas y solía llamarle cuando estaba de guardia para preguntar qué tal iba a todos. Ahora que no empezaba, prometí más. Susana podía centrarse en los estudios de medicina. En el 2010, Susana miraba la página web. De la Federación Española de Teatrón. Descubrió, por casualidad, que existe el que teatrón ha estado en la página web. Estaba anunciando el campeonato de España de Guatron, que se celebraría en cuatro meses en Gijón. ¿En qué ciudad se celebraba el campeonato de Duatlón, Juanfran? En el 2010. ¿En qué sitio, en qué lugar, en qué ciudad de España se celebraba? Gijón. Correcto. Ahora le toca el turno a Paco. Paco, te toca a ti ahora. Paco, te toca a ti ahora. Susana decidió participar, probar el porte. Le pidió una amiga historial que le decía de guía. Iris es una tipaleta que Susana conoció en Pontevedra, que estudiaba medicina con ella. Era un reto de Susana, nunca había participado en una competición, va a decir, que lleva un año sin treinar. Juntas terminaron la carrera Susana, supongo que seguían practicando este deporte. Además, ese año decidió que la luz sería de puente para vivir pico en los Juegos en 2016. Lo que motivó mucho a Susana, de nuevo estaba motivada para conseguir su dueño. Paco, ¿a quién conoció a Susana en Pontevedra? ¿A qué persona? ¿A qué persona? Está cargada. ¿Está cargada? ¿Es la Irish? Sí, correcto. Correcto, Paco. Ahora le toca el turno a Antonio. ¿Está cargada y se me paga? Empezó a enterarse, partíba. ¿Me está cerrado aquí? ¿Tú me paga? ¿Es que se me paga? ¿Es que se me paga la tabla? ¿Es que quiero un fendelo? Susana empezó a participar en el comité de Susana. Empezó a una gran energía durante el 2011. Empezó a muchas competiciones. El oro mundial. El tenor. El gestión. El camponar en paña. Bien, me anotó. El campeón. El campeón. El campeón de España. Efectivo. También seguimos. Conterrador. La Ruta de Oro. Seguía mundiales. Con Madrid. Seguía mundiales. Dentro de Mejía. Nome. Cuarta. En el campeonato de Europa. En el campeón. El mejor deportista de capacidad en la gana de deportes gallego. ¿En qué, en qué, en qué, en qué, qué, qué recibió el, qué premio recibió el 27 de diciembre Susana? Antonio. Susana en España. En España. Sí. Correcto. Ahora le toca el turno a Aspadeza, a Galicia. Vale, sigue Rosa. 2011 fue un año maravilloso. En lo profesional, pero más difícil en lo personal. La madrina de Susana falleció joven. Y fue un duro golpe para ella. Porque estaban muy unidas. Además, Susana tiene que compaginar los entrenamientos con sus estudios. Es una carrera muy excelente. Vale, sigue Mercedes. Sí. Sí, también. Perdona, perdona, se escucha mi bajo. Puedes empezar, por favor. Puedes empezar. Puedes empezar. Puedes hacer la pantalla. Sigue leyendo. ¡Diga, Jorge! Susana mejora todavía más con Luis Pino y gana competiciones importantes todos los años, como mundiales de triatlón y campeonatos de Europa. ¿En qué, en 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 qué, qué ganó, qué ganó, qué ganó en el 2012, Susana? El mundial de triatlón. Ahora está en Nueva Zelanda. Correcto. Ahora le toca el turno a Agaragune Ordizia. País Vasco, os toca a vosotros. En el 2017 cumplió su sueño y participó en los Juegos Olímpicos del Rio de Janeiro. Siguió su guía, Mabel Gallardo, que siguió siendo su amiga. Susana solía bromear y a Mabel iba a llamar al teléfono del ciego. Para el marcatado, cada vez Mabel se olvidaba de avisarla de un obstáculo con Mabel, con Luis, apoyarla. En la zona quedó cinco. En el teatro paralímpico. Mientras pasaba los Juegos Paralímpicos entre vuelos y avión. Noches o tres zona preparó el examen para hacer MIR. ¿Y para qué preparaba, Garagune? ¿Para qué preparaba su examen Susana? Para hacer MIR. Bien. Ahora le toca el turno a Ángeles. Ángeles de Murcia. Muy bien. Ángeles de Murcia, pobre. Sí. Sí. Ángeles CD de Mairena. Le toca. No, no, Ángelita. Ángeles. Es otra persona. De Mairena. No está. Entonces le toca, por ejemplo, a Mónica. Mónica, adelante. Sí, sí. Hola, estoy aquí. Sí. La prueba con buena nota. Y empezó su residencia en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela. Aunque ya había conseguido participar en los Juegos Paralímpicos, Susana tiene ganas de volver. Lo veo. Sigue leyendo. Y conseguí una medalla. Así que siguió entrenando para los Juegos Paralímpicos de 2020, mientras hacía su residencia. Esos cuatro años fueron muy duros. Susana se levantaba a las seis de la mañana. Entrenaba una hora de bicicleta y desayunaba. A las ocho de la mañana empezaba a atender pacientes en el hospital hasta las tres de la tarde. De seis a nueve. Oh, me he perdido. De seis a nueve de la tarde. Entrenaba y por la noche estudiaba y repasaba lo que había aprendido por la mañana del hospital. Ahora le toca el turno a David. David Berbés. En el 2018 consiguió quedar segunda en el campeonato de Europa de triatlón adaptado. Y a pesar de que la Eurolinia perdió su tándem y tuvo que competir con uno viejo. Susana es un ejemplo de perseverancia y disciplina. Consigue todo lo que se propone. Ha conseguido clasificarse para participar en el triatlón y en los 1500 metros lisos de atletismo en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Ahora mismo Susana tiene el récord nacional de los 1500 metros lisos con cuatro minutos y cincuenta y cinco segundos y treinta y ocho décimas. Y sigue preparándose para los Juegos Paralímpicos que fueron aplazados por la pandemia de coronavirus. ¿En qué categoría tiene el récord nacional, Susana? David. En 1500 metros lisos. Bien, pues ya hemos terminado el libro de Vidas de Mujeres Inspiradoras. Entonces, ahora lo que voy a hacer es dejar de compartir y ahora mismo os voy a decir los libros que podemos leer, el próximo libro que vamos a leer en Lectura Fácil de Club de Lectura. Y son los siguientes. La vida de perros a punto uno, cuentos, es el segundo libro, y relato de poesías y cuentos. El tercero, de Planeta Fácil. Bien, David, ¿qué libro te gustaría a ti leer en el próximo? A ver, dímelos otra vez para apuntarlos. Sí, os voy a compartir pantalla en el ordenador para que lo sepáis y todo en la página de Club de Lectura. A ver, el libro, aquí, ya. Voy a compartir pantalla. Aquí están, mira. Los libros son, por ejemplo, la vida de perros a punto uno, relato y poesía de personas con discapacidad premio tres y recopilatorio de cuentos con amor. Tres. Tres. Relatos, como me has dicho, relatos. Relato y poesía de personas con discapacidad. Punto premio tres. 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 La vida de Pedro Saputo. Pedro Saputo. Sí. Bien. Esos son los tres libros. Bien. ¿Qué libro te gustaría, David, leer de esos tres? De estos tres. Sí. Recomprinatorio de cuentos de amor. Alba, Carvajales de Alba, ¿qué libro os gustaría leer de estos tres? Ahora. Relato de cuentos con amor. No, no, cuentos con amor. Sí. Recomprinatorio de cuentos de amor. Sí. Sí, ese, Antonio. Recomprinación. Bien. Juanfran. Juanfran, ¿qué libro te gustaría a ti leer? Juanfran, de música. Aquí estoy. Sí, ¿qué libro te gustaría leer de estos tres? El conspiratorio de cuentos de amor. Sí. Bien. Juan, Paco, ¿qué libro te gustaría leer? A mí. Paco. A mí, Antonio de cuentos de amor. Sí. Sí. Antonio, ¿qué libro te gustaría leer? Antonio. Antonio de Mairena, ¿qué libro te gustaría leer? El conspiratorio de cuentos de amor. Sí. Sí. Garagune, Ordicia, ¿qué libro os gustaría leer? Garagune. Cuentos de amor. Amor, Antonio de amor. Sí. Paco, es bonito. Maricruz. Bien, Maricruz, ¿qué libro te gustaría leer? Maricruz. La historia de Verónica. Sí. Américo, ¿eh? Bien. Angelita. Angelita, ¿qué libro te gustaría leer? Angelita. Angelita, ¿qué libro te gustaría leer el próximo? Mónica, ¿qué libro te gustaría leer? Dime. Mónica, ¿qué libro te gustaría leer el próximo? Bueno, pues a mí me gustaría leer un recopilatorio de cuentos de amor. Bien. Aspareza, ¿qué libro te gustaría leer? Aspareza, Galicia. La vida de Pedro Soputo. Eso está muy bien. Bueno, pues tras la votación que hemos hecho de libros, el próximo libro que vamos a leer en el club de lectura de Planeta Fácil va a ser recopilatorio de cuentos con amor de Emilia Pardo Barzán. Sí, y lo que vamos a leer es en la página, y vamos a leer el primer libro que está en la página número 10. Sí, pero ¿cuándo es la...? El 6 de abril. Me ilusioné, Juan. ¿El 6 de abril? Sí. Vale. Vamos a leer... Espera, espera, que me lo voy a poner... Sí. Me voy a poner... Cruz. De lectura a las 4. De la tarde. ¿Qué páginas vamos a leer del libro? Vamos a leer de la página 10 a la página 20. El cuento número 1 y el cuento número 2. ¿Página 10? A la 20. Vale. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, voy a dejar ya de compartir pantalla. Y vamos a leer el... O sea, el 6 de abril a las 4 de la tarde vamos a leer el cuento número 1 y el cuento número 2, que son 10 páginas. Ok. Espera, 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 espera. Espera, espera. He puesto página 10... ¿10? A la 20. A la 19. A la 20. A la 20. A la 20. Sí. Ok, muy bien. Sí. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Guapo. Gracias. Pues venga, gracias. Sí. Sí. ¿Vamos a leer? Sí. Sí, os escucho. Vamos a leer Bueno, muchas gracias a todos y a todas Nos vemos el 6 de abril A las 4 Adiós Adiós Adiós